El cóndor más querido Dará el paso a la pantalla grande Este año, acompaña a Condorito Empaca tus cosas, nos vamos a una aventura ¿Me prestas dinero? Los compas La suegra, Doña Tremebunda ¡Ajarraco! Me están creando mis ojos Su novia, Yayita Bueno, a veces es un problema ser tan... Atractivo No más preguntas Su rival, Pepe Cortisona ¡Ay, Pepe! Es su sobrino con él En una gran aventura No te preocupes ¿Qué te dije? Nada de qué preocuparse ¡Algo de qué preocuparse! Con Dorito La película Bueno, eso no estuvo tan mal ¡Me enviamos aquí! ¡Ya, me enviamos ahí although... Tengo aquí No lo sé No me enviamos aquí Gracias por ver el video.